Bueno, por favor, buenos días, muchas gracias, un saludo para vos Nico y para la banda ahí en la Ford. Bueno, ¿cómo estás viviendo este campeonato? Ya hablábamos antes de la pandemia muchas cosas sobre este equipo y la ilusión que había, pero estando prácticamente todo un torneo en el segundo lugar, ¿cómo ir peleando el primero cada vez siempre más cerca y esperando obviamente lo que va a ser también el desenlace del campeonato? ¿Cómo lo estás viviendo vos particularmente? ¿Vos sabés que yo estaba recordando que esa charla, ahí cuando arrancaba todo el tema este de la pandemia, y lo estoy viviendo como en aquel momento, esto es a consecuencia de un todo, esa consecuencia de un todo y suscribir cada palabra dicha en aquel momento, y la consecuencia del todo nos genera en lo deportivo estar en un lugar de privilegio, en un lugar de ascenso directo, y después nada más en lo cultural, en lo institucional, en un muy buen momento y habiendo, entre comillas, habiendo aprovechado, sacando fortalezas del tema de la pandemia, e increíblemente nuestro club se ha reforzado en la parte social, cultural, en un montón de aspectos que hacen a la vida de las instituciones, y que en aquel momento recuerdo que decía que este es el momento que las instituciones tienen que sacar a relucir lo que son, ayudando, colaborando, cuando ponía el ejemplo de unos amigos de Villa Teresa, también con todo lo que ellos hacen día a día dando alimento a la gente, bueno, nuestro club también lo hizo y de manera infranqueable, y eso está bueno, eso está bueno, creo que una cosa más de la mano con la otra para terminar armando un combo tan, por lo menos tan lindo como lo estamos viviendo hoy día. Deportivamente hablando, dependen de ustedes mismos, pero tienen un calendario ahora de última fecha que la verdad es bravísimo, porque tienen Villa Teresa, Juventud, Racing, Cerrito, y en la última Tacuarembó. Pelean contra gente que está muy cerquita de ustedes, pero dependen de ustedes. Sí, pero si hubiéramos jugado con los cinco que mencionaste, si me dijera, ah, te queda en el calendario, no sé, Rampla, algo que se juega el descenso, es un campeonato tan, 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 tan parejo, que todos los rivales con los que pienses y te cruces, son complicados, son complicados. La discusión que ustedes tenían en la cafetería sobre las localías, jugar en Tacuarembó y jugar en Rocha especialmente pesa mucho, pesa mucho por las condiciones, por el viaje, por el césped. Ya de Juventud no sé si pesa tanto, porque el campo de juego está en unas condiciones que equiparan para los dos equipos. El juego de Juventud es tremendo, es muy bueno, pero es complicado para todos. Se le va a complicar a Cerrito en la visita ahora a Tacuarembó, después los que salgan para Rocha se les va a complicar también. Es complicado el tema todo. Claro. Te voy a hacer una pregunta que, a su vez, como periodista que seguís siendo, obviamente, seguramente me pueda responder, además de tener la pasión por tu equipo. ¿Sentí que Villa Española es el mejor plantel o el más completo o el más, no sé si en cuanto a, quizás, individualidades, pero sí como equipo que es el mejor del torneo? Bueno, es buena la pregunta. Habría que conocer un poco más el interno de los equipos, pero sí, me animaría a decir que es el que engloba, creo que es el que engloba mejor la palabra equipo. Eso sí. Y se complementan todos los jugadores muy bien, porque no es fácil que te falten dos o tres jugadores y los dos o tres que entren no hagan notar la diferencia sobre el resto. Y esa rotación casi permanente que ha tenido el cuerpo técnico se ha demostrado mucho en la cancha. Se ha demostrado mucho en la cancha y yo sí, me animaría a decir que es el que reúne más las condiciones de equipo completo. Creo que sí, creo que sí, Villa Española. Y hay muy buenas individualidades, además, que han pasado en un nivel que a mí, la verdad, me ha sorprendido. En una divisional que, gracias al buen juego que se puede desarrollar en el Charroda, una divisional que ha pegado un salto de calidad tremendo, tremendo. Te sumaría a esto que decís, y creo que es darle la derecha también a la institución, el haber dejado trabajar a Santín y su cuerpo técnico, ¿no? Desde el año pasado, que, bueno, no se consiguió ese ascenso en la última fecha, en el último partido de los play-offs, y de todas formas volvieron a apostar al trabajo de Santín, entendiendo que era el indicado para seguir por delante en el club. Sí, muchas veces se habla de proceso, y de cierta manera esto es proceso. Santín viene de un proceso de 2013, que jugaba en el club, por ejemplo, junto con Encañarte. Ya habían tenido otros pasajes por el club, pero de 2013 de manera interrumpida. En el caso de Damián, pasó a la parte del coordinador deportivo, junto a Mauricio Lani, que era gerente en ese momento. Se fue Mauricio, que hizo un impasse, y hoy día está en la gerencia deportiva de Wanderers. Y el gerente deportivo fue Damián Santín, y luego dio el paso, y pasó a ser director técnico. Y, bueno, es parte del proceso. Y el mantenerlo le da un conocimiento general y cabal de la institución, que es un valor agregado, indudablemente, a la hora de planificar partidos, de conocimiento con la gente, y de qué aspectos tocar, y qué aspectos llevar adelante del club en lo deportivo. Y además, en un campeonato en donde se han cambiado tantos técnicos, solamente Cerrito, Villa Española y Tacuarembó mantuvieron el técnico y la idea que tenían en base desde un principio, también creo que es bastante favorable. Más allá de que muchos equipos con el cambio de técnico han repuntado, creo que seguís apostando una idea, y creo que eso está bueno. Sí, la idea en el colectivo es que vos te va mal, aplicás un reducido, y el fusible es el técnico. En nuestro caso, creo que lo habíamos dicho en la anterior charla, fuera cual fuera el resultado, el técnico iba a seguir siendo Santín. Porque la apuesta era esa. Seguir con Damián, con Diego, con Marcelo Marreiro, Fernando Gañarte, después se incorporó el profe Gonzalo Barreiro, fuera cual fuera el resultado, seguir trabajando. Porque la idea era esa, y la queríamos mantener. Y por suerte, bueno, los resultados deportivos además ayudaron muchas veces. En muchos casos los técnicos dan el paso al costado, pero en este caso ya era la decisión anticipada. Quisieran dar el paso al costado, se les iba a mantener. Más allá de que faltan cinco fechas todavía para el final, por lo menos en la fase regular, y viendo el posible desenlace de los equipos, teniendo en cuenta lo que le queda a cada uno, da la sensación como que Cerrito y Villa Española no van a tener tanto inconveniente como para ascender de forma directa. ¿Vos personalmente de alguna manera te vas mentalizando un poco como que el ascenso está a la mano? Y, como decís vos, matemáticamente depende de vos mismo. Tenés, incluso por el hecho de la distancia en cuanto a puntos, tenés hasta una bala más. Tenés que jugar contra los rivales directos que te vienen persiguiendo, que son Juventud y Villa Teresa, Villa Teresa ahora y Juventud dentro de dos fechas más. Sí, tenés que mentalizarte. Tenés que ir preparando los distintos escenarios ya para el año que viene, porque esto es muy dinámico. Terminás en noviembre y diciembre y a los dos meses tenés que estar preparado, porque aparte cambia mucha cosa. Hay muchas exigencias que se te impone en el fútbol femenino, otro tipo de acciones para la licencia FIFA que hay que empezar a trabajar ya desde el principio del año. O sea, tenés que mentalizarte. Muchas veces en fútbol te dicen, no pienses en eso porque te secás. Y no, tenés que ser realista. Tenés que pensar en el escenario que te quedás en la B, tenés que pensar en el escenario que te quedás en la A, y si estás rozando la tabla abajo tenés que pensar también en el descenso. En este caso no nos toca pensar en eso, pero hay que hacer planificación a larga vista porque si no, no funciona esto. La improvisación en el fútbol no corre más. Sin duda, estamos totalmente de acuerdo en ese aspecto. Te llevo a lo que es la tabla de goleadores, te llevo al bigote López. ¿Qué decir del bigote, no? Nuevamente estar en la parte alta de lo que es los mejores anotadores del campeonato. A pesar de la edad y de lo que se puede decir, el estado físico de los jugadores es de los que más minutos ha jugado. Y también por eso te pregunto, después de que me respondas eso, cómo está él, si va a poder estar en la orden, si sabés algo de la situación justamente pensando en el partido con Villa Teresa. Pero, ¿qué te genera justamente ver a que la gran figura del equipo siga convirtiendo de la manera que convierte? Llevan los 21 goles en la institución, cada vez más cerca de los 100. Y la verdad, de la manera que ha jugado, puede tranquilamente seguir jugando un par de temporadas más. Mira, lo que produce primero es una satisfacción, de que no solo... A ver, satisfacción en lo general por haberle bancado de la cabeza de que él esté en la institución, es un jugador... Es más que un jugador. Porque el bigote termina una práctica y te agarra el rector y se te pone a cortar el pasto. O te agarra los regadores y te pone a tirar los regadores para que la cancha esté mojada y que no se tropee y que no se seque. Y genera un montón de acciones fuera del fútbol que también le hacen a la interna del equipo y lo fortalecen como tal. Y en cuanto a lo de él, es un jugador, pese a sus características físicas, que tiene un don de ubicuidad y un sentido de juego que lo hace llevar, ahora estar encarmado en la tabla de goleadores. En cuanto a la edad, yo creo que la edad de los jugadores se va prolongando. Podemos ver casos a nivel mundial en todos lados. Pero en el caso del bigote, sí, con el trabajo físico que ha tenido con el profe Barreiro, lo hemos visto correr como nunca. Y la verdad que ha sorprendido. Y bueno, yo el otro día por hacer un esfuerzo un poco más del que él generalmente se regulaba, terminó ahí con una pequeña molestia en el autor. Bien, todavía no sabemos si podrá estar a la orden o se lo va a cuidar. Y está entre algodones. El tema que el tiempo de recuperación no te ayuda mucho, ¿no? Sí, claro. Se está jugando acá muy poco. Y bueno, hay que estar entre algodones. Sirvió, van a tener esta semanita. Ojalá que esté, ojalá que esté y que pueda estar en lo que sea con los minutos. Bien. Si bien hay jugadores muy buenos, creo que, dentro del club y con unas condiciones bárbaras, a mí me sorprendió, y creo que también nos sorprendió al equipo entero, la actuación de Patricio Gregorio en la mitad de la cancha. Un jugador que en todas las fechas ha mostrado una regularidad muy buena, técnicamente es muy bueno. Tiene una conciencia en la mitad de la cancha para manejar la pelota, manejar los tiempos, que creo que ha sido una figura fundamental para suplir también lo que fue Fabricio Santos el año pasado, que había sido muy importante en esa mitad de la cancha. Y con esa ida de Fabricio Santos necesitabas un hombre que en la mitad hiciera lo mismo o mejor. Y creo que Patricio Gregorio, la verdad, lo está cumpliendo de muy buena forma. Sí, me suscribo. La verdad que es un jugador bastante completo. Es bastante completo por muchos lados. Ver a un jugador y de la B, al no mirar mucho como que no te enterás de las cosas que pasan, ¿no? Hoy podría ser todo por la tele, por suerte, y vos ves un jugador que le va a cabecita de la botada, que no tiene miedo de la tránsula, que además se te mete por partido dos o tres pases filtrados, que te hace... se te saca dos o tres jugadores con alguna maniobra en la mitad de la cancha, sin inconvenientes. La pelota siempre juega al pie del compañero. No es fácil o te mete un cambio de frente sin mirar al compañero o te hace pases a los Ronaldinho, ¿se acuerdan? Mira por el otro, pasa para el otro. Lo he visto varias veces. No, no te me harás el Ronaldinho, pero la verdad... Claro, no erra, ¿viste? No erra, no erra. No erra. Son los casos tanto de Patricio Gregorio como el otro, y lo ato, el de Michael Ferreira, que también... Le gusta el finuleto, Michael. Te tira un caño ganando 1 a 0, ganando 4 a 0 o perdiendo 5 a 0. Es lo mismo. Juega así. Juega así. Y no lo hace para burlarse rival, sino que parte de su juego el estilo... Bueno, así se ha llevado muchas faltas en todo el campeonato. No he visto todos los partidos de todos los equipos, pero creo que debe ser el jugador que se ha llevado más faltas de lo que va a él. Él y su niño Rocha. Sí, ahí va, sí, su niño se le ha pegado bastante. Yo tengo un registro con Michael Ferreira, 13 faltas en un solo partido. A él. Un partido... Y después tenés a Juan Moreira que va en el mismo camino, porque cada vez que ingresa es incontrolable. Sí, sí, pero lo que tiene Juan es que Juan te cuerpea un poco más de arriba y de repente lo quieren destabilizar y se aguanta un poco más. Se aguanta un poco más si la velocidad le permite, aunque sea, aunque se vaya medio descalabrando, evita un poco más el FAO. Claro. Como alguien me dijo, tenés el pequeño Luis Cubilla en dicha española por los arranques que tiene, salvando la distancia, ¿no? Sin duda. y la verdad que hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete valores, pero todo eso compone a un equipo. Estamos hablando de jugadores de repente que destacan y sin embargo tienen que ir a hacer banco porque para ese partido se planifica que este otro compañero y por más que sea figura hacen banco porque justamente el equipo es la gran figura que creo que tiene el club yendo a la pregunta inicial. Bien, agradecerte por estos minutos. Antes de despedirte es algo que el otro día me acercaba sobre la difusión y colaboración con el tema de los regadores. Es bueno que lo comentes al aire antes de, bueno, de despedirte del programa. Bien, el club dentro de las cosas que quieren dejar esta directiva que ahora se renueva el próximo miércoles hay elecciones. Queremos dejar los regadores automáticos que creo que le van a hacer muy bien al campo de juego y nos va a permitir poder tener más partidos tanto sea de primera femenino o formativas con el cuidado necesario que requiere. Bueno, se largó una campaña para adquirir todos los insumos para poner el riego automatizado y bueno, ahí en redes tenemos los números de la cuenta de mi dinero para quien quiera pueda estar colaborando o los contactos del club están disponibles para todo quien le quiera y pueda y pueda ser. Ya hemos recibido unas cuantas colaboraciones y la verdad que creo que lo vamos a concretar antes de finalizar el año y ojalá para febrero o marzo en la A o en la B podamos tener un campo de juego en condiciones óptimas 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 como todos decíamos. Miguel, gracias por acompañarnos en estos minutos en Polarraje y estaremos viéndonos seguramente en estas jornadas próximas en el Charru aparte sean transmisiones por 8.90 más el juego entre Villa Española y Villa Tenis. Arriba. Te voy a robar 30 segundos. Sí, sí. Se tenía planificado jugar el viernes 13 de noviembre. Bien. No se va a jugar el viernes 13 de noviembre. No se va a jugar. El 9 perdón, el 9 y 10 de noviembre se estará jugando la fecha 19. El 16 y 17 se estará jugando la fecha número 20. La fecha 21 íntegramente el viernes 20. La fecha después acá me entreveré. Bueno, la que se va a jugar el 13 de noviembre no se juega, se juega el 20. Está bien. Y se van a jugar dos viernes íntegramente. Ya hay una estimación de horarios y otra y esta se la dejo picando. Sí. A estar atento porque en el consejo el día pasado el jueves se largó una idea por parte de la adicional para que sea extensiva la A, la B y la C que puede tener movimiento sísmico en los campeonatos de ascensos y descensos en este año. Bien, bueno. se terminó el tiempo está esperando Maranto que lo llame. Sí, bueno. Sí, ahora como para que diga los regadores me la dejas picando o no. Comentame algo más por lo menos. Mandame un mensaje. Bueno, mandame un mensaje. No, hay una idea propuesta que viene del seno de la adicional en función de las complicaciones que está teniendo tanto la A, la B y la A y la C especialmente pero con el tema de la pandemia y la B que ha pegado un barquinazo con la Atena pero no estamos diciendo que pase nada. Bueno, hay una idea que se está trabajando de poder generar posibilidades y tantos en ascensos y descensos no puedo expresarme mucho más porque se está trabajando y capaz que una de las propuestas que se van a llevar adelante que ya se están trabajando y puedo ahorrarle por algún aspecto pero te lo paso me comprometo a pasarlo para que tú lo manejes con la cautela necesaria. Perfecto. Es decir que desde la adicional se lanzó eso ya está en manos de algunos equipos de la A de varios y también en conocimiento de ese equipo de la C. Bien, perfecto. Nos estaremos manejando en el programa y obviamente nos estaremos charlando contigo y obviamente después lo evaluaremos con los demás equipos para ver un poco más en qué consiste la propuesta. Gracias Miguel por estar como siempre. Vamos arriba. Chau, chau. Ahí pasó la palabra de Miguel Romero. Simplemente esta... de Miguel Romero.